Esto es un microinversor aire libre Y esto es que tronco de anclaje pleno Esto es un anclaje mal dimensionado en paneles solares Y esta es la parte 2 de reacciones a malas instalaciones Ahora si viene lo chido Recuerden que estos videos son enviados por nuestros aprendices Nosotros aquí no promocionamos empresas ni malas prácticas que hayan realizado algunas empresas Y esto se va a controlar Michael, ¿cuál es el error allí? ¿Cómo así no podemos dejar los microinversores al sol y al agua? No, recordemos que los microinversores además de los conductores deben estar protegidos Una vez salgamos de la huella del arreglo en general Los conductores cuando están pegados o sobre una superficie expuesta al sol Pueden subir alrededor de 33 grados adicionales de su temperatura promedio de trabajo Y vamos a tener unos factores de derrateo muy fuertes Que van a afectar el funcionamiento y la capacidad de conducción de nuestros conductores O sea que podríamos decir que nosotros estaríamos perdiendo eficiencia al tener esas elevaciones en temperatura en los conductores Claro que sí, recordemos el efecto de I cuadrado R, el efecto Joule, el efecto de calentamiento Todos estos factores van a empezar a afectar negativamente la instalación Y ni qué decir de los conductores que están expuestos al daño físico, al daño ambiental Al riesgo mecánico de cualquier corte, cualquier fisura, cualquier perforación Cualquier tipo de riesgo asociado a la parte mecánica Hay que tener mucho cuidado y promover las canalizaciones correctas asociadas a cada sistema ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! Michael, algo que encuentro muy seguido en los videos que nos envían nuestros aprendices Es que no atornillan bien las uniones de las estructuras No atornillan bien los accesorios de las estructuras Y los paneles quedan flojos Después pasa un ventarrón y se llevan los paneles Sí, claro, recordemos que cada tipo de estructura, cada conector, cada clamp o cada pinza de amarre o de cierre De la estructura debe estar torqueada correctamente Hay que revisar las fichas técnicas, revisar el torque adecuado y así mismo aplicarlo con un torquímetro También debemos recordar que una vez lo apliquemos, dejemos la marca donde lo dejamos inicialmente Por si toca devolvernos, dejar un mantenimiento y toca aflojar algún componente Tengamos una referencia física de marca donde lo pusimos la última vez para saber cómo debemos dejarlos nuevamente como mínimo Ok, algo muy importante también es utilizar estructura y accesorios certificados, ¿no? Por supuesto, recordemos también que la estructura es vital Hay mucha gente que pasa por debajo o pasa por fuera de los alcances de las estructuras Demeritándolo a necesidad de las mismas Recordemos que deben ser compatibles con los módulos solares fotovoltaicos Recordemos que muchas de estas tienen ventajas como un bonding dentro de la misma aleación de la estructura Entonces podemos asegurar y garantizar muchas condiciones seguras con la estructura adecuada Michael, mira, otro video de fallas en estructuras Es algo como muy común, ¿no? Colocan los paneles en cualquier cosa, no los anclan bien, no los atornillan bien Y mira, siempre pasa este tipo de situaciones Muy posiblemente tampoco se mira la parte de los vientos asociados a la zona Ningún tipo de diseño, ningún tipo de configuración, ningún tipo de dato específico del clima Que nos permita determinar cuáles pueden ser las acciones de la naturaleza frente a esta estructura Nuestro objetivo principal al reaccionar a estos videos Es que las empresas que de pronto hayan realizado estos montajes Puedan ver o puedan identificar los posibles errores que han cometido Y continuamente mejoremos en este medio, ¿no Michael? Por supuesto, la idea es promover las mejores y excelentes prácticas de la ingeniería En el gremio, mejorar la seguridad y la calidad de nuestras instalaciones Por eso es que aquí nosotros nunca vamos a mencionar los nombres de las empresas que han cometido este tipo de errores Porque no queremos desmeditar el trabajo que han realizado los demás Eso es parte de crecer, Timmy Uy, Michael, ¿y ese tornillo fantasma qué? Uy, no, aprieta macho y gota a gota que cobra diario Aquí quincena, ¿no? Estamos experimentando Uy, Michael, entonces si yo no tengo suficiente área para colocar mis paneles solares Los coloco en las ventanas, donde sea Claro, imagínate, tenemos que aprovechar todo el ambiente, ¿no? Eso produce así sea un poquitico en la ventana No, 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 no es tan cierto Realmente si queremos hacer una instalación de tipo fotovoltaico Aprovechando ventanas, fachadas y otro tipo de estructura de nuestra instalación Debemos consultar productos o equipos de sistemas solares fotovoltaicos tipo VIPV Building Integrated Photovoltaics Que significa sistemas solares fotovoltaicos integrados a la construcción Que puede ser fachadas flotantes, vidrios fotovoltaicos, vidrios cuánticos Entre otras consideraciones También hay tejas, hay pisos y muchas tecnologías Hay que saber aprovechar y saber promover las tecnologías correctas para cada uso particular Ok, algo muy importante tenerlo en cuenta Michael, mira, lo que siempre te he dicho Nuestros aprendices nos envían videos de que utilizan lo que sea para anclar los paneles, ¿no? Improvisan ahí unas estructuras hechizas Eso en cualquier momento se cae y eso se vuelve un despelotero Se acabó Todo Todo, todillo Claro que sí, recordemos también que las posibles elevaciones adicionales Van a permitir que vientos circulen por debajo de una manera tal vez introspectiva Tal vez fuerte y no lo hemos dimensionado Y vamos a permitir que todo ese volumen, toda esa área, perdón Sea susceptible de empujarse o de elevarse por la posibilidad de un viento fuerte Entonces hay que tener mucho cuidado La aplicación de rompimiento o algún tipo de obstáculo Que minimice la fuerza del viento debe ser adecuado y debe ser dimensionado correctamente Ok, hay que hacer entonces un estudio también mecánico, ¿no? Por supuesto, siempre va a ser adecuado y va a ser muy relevante Es algo que poco se utiliza, poco se gestiona Y debería promoverse correctamente siempre Si tú también quieres participar de esta sección, de este canal Para evaluar sistemas fotovoltaicos En la descripción vamos a dejar un correo electrónico para que tú puedas enviar el video Y nosotros aquí lo ponemos a prueba Ah, caray, eso sí me interesa Entonces muchísimas gracias por haber participado de este video No olvides aquí suscribirte, comentar y darle like para poder que sigamos en esto, ¿no? Así es, bienvenido siempre y estamos aquí para apoyarte y promover las mejores prácticas de ingeniería Con la mejor energía Amén